¿Aló? ¿Hola? ¿Estamos en directo ya? Vamos a esperar que se conecte un poco más de gente, ahí estamos conectando con los amigos. Mientras voy a conectar mi computadora a la red eléctrica. Muy bien. Vamos con 16 conectados. 22, vamos subiendo. Por favor las personas que están conectadas tengan un poquito de paciencia que los demás compañeros se están conectando. Sí, 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 sí. Por favor me confirman si es que logran ver la presentación atrás. Si alguien me ayuda que esté conectado a ver si logran ver la presentación. Después Heriberto va a enviar toda la información que está importante para nosotros. ¿Estamos listos? ¿Me dicen? ¿Me confirman? Ya bueno, yo voy a partir. Yo soy Reynaldo Rivera Aruna, soy investigador del Departamento de Investigación de Incendio y Cuerpo Bombero de Astofagasta. Estamos con todo el departamento acá apoyando al de la UCTARO. Como me indica acá, soy miembro de la UCTARO Compañía de Bombero de Astofagasta en Chile. Instructor de la Academia Nacional de Bomberos. Instructor de la NFPA D41 con certificación PROBOAR. También soy guía de la UCTARO de CREISER, que entrenamos perros para buscar personas en desastre. Y miembro del Departamento de la UCTARO hace un tiempo ya que estamos trabajando a nivel latinoamericano con lo que es la investigación de incendios. Hoy vamos a conocer y manejar un poquito más sobre el método científico orientado al incendio. Lo vamos a conocer y lo vamos a ver nosotros cómo podemos implementarlo en la práctica en la investigación de incendios. Si no conozco una cosa, la investigaré. Luis Pasteur, usted sabe que fue un gran científico y es uno de los principales que nosotros como investigadores de incendios no vamos a encontrar en escenas de incendios o explosiones. Vamos a encontrarlo con un montón de situaciones de lo que sucedió probablemente del hecho que vamos a investigar o bien de la teoría que nosotros vamos a tener que conocer, de acuerdo a lo que le indicó Heriberto en nuestra experiencia en la norma NFPA 1033 y nuestra principal fuente de información que es la guía 921. Al finalizar la unidad, los alumnos serán capaces de comprender la importancia del método científico en la investigación actual de incendios y explosiones, implementar acorde al método científico el proceso de investigación de incendios, diferenciar la manera primaria en las diversas causas de los incendios y, lo último, aplicar técnicas y conocimientos para establecer origen y causas del incendio relacionados con el método científico. El método científico es el único método que incluso la guía 921 en su portada, en su edición 2017, versión en inglés, que aún no sale español, es el único método existente para la investigación de incendios que es utilizado por la ciencia y es utilizado por varias áreas de la investigación, pero para investigar de incendios es el único método existente para la investigación de incendios. Por eso nosotros, como investigadores de incendios, debemos manejar y conocer bastante el método para poder desarrollar una buena investigación y así tener un respaldo, ya sea técnico o también un respaldo legal en caso de que hagamos que sea una presentación en algún tribunal de justicia o donde corresponda. La ciencia es el intento de hacer que la caótica de la diversidad que hay en nuestra experiencia sensorial corresponda con un sistema de pensamiento que presente uniformidades lógicas. Lo hizo el gran alberente en 1940. También la ciencia, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, es el conocimiento cierto de las cosas por su principio y causa, cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del saber humano. En pocas palabras, la ciencia es querer explicar el porqué de las situaciones simples de la vida y es lo que nosotros íbamos a conocer un poco de la ciencia orientada a la investigación de incendios. ¿Qué es lo que es importante? Nosotros, para poder aplicar el método, tenemos que tener un conocimiento común y un conocimiento científico. Nosotros nos diferenciamos que el conocimiento común es un conocimiento simple, adquirido y se acepta sin discusión. Cuando nosotros entramos al conocimiento científico, tenemos que llegar a hacer una comprobación de lo que estamos planteando para poder empíricamente demostrar nuestra hipótesis. Parte de una situación compleja, saquear a través de un método científico y busca responder interrogantes simples y complejas, nos busca poder interpretar la realidad de las cosas, del mundo físico o del mundo real, y nosotros vamos a poder hacer una modificación de la realidad para poder llegar a ese método, a ese conocimiento. El conocimiento es el conjunto de nociones y saberes, nace de las experiencias que acumulan la vida y de información que se nos transmite. Es sometido a pruebas para comprobar su veracidad. ¿Qué es lo que indica esto? El conocimiento es todo lo que nosotros podemos atraer a través de nuestra experiencia, ya sea de la vida, de nuestra profesión, de nuestra niñez, de nuestros padres, de nuestra educación, de nuestro trabajo, todo eso corresponde y nos van a hacer el conocimiento científico. No necesariamente el conocimiento científico está basado en ciencia. ¿A qué me refiero a ciencia? No vamos a hablar de física, química. Yo el conocimiento científico lo puedo dedicar a cosas tangibles, intangibles, y a lo común de la vida diaria en lo que estudiamos. Tiene una serie de objetivos, es sistemático, es universal, es unizado de todo el mundo, es crítico, el método científico es, cuando usted trabaja en el método científico, es el mismo método, el primero en poder revocar nuestra hipótesis, ¿ya? Se puede comunicar, es sistemático, como le explicaba, se puede verificar por la misma persona, por otras personas, o por otro estudio, y nos va a dar los mismos resultados, y lo importante es que es racionar. Trabaja a raíz de una razón y no trabaja a raíz de juicio o prejuicio. Es objetivo, el conocimiento que concurre con la realidad de lo que sucede, nosotros cuando lo hablamos de objetivo, que nosotros vamos a hacer una experiencia espírita, física, y va a ser exacto, ¿ya? Es objetivo lo que nosotros queremos ver. El conocimiento también es racional, usa conceptos, juicios y racionamientos lógicos. Es sistemático, organiza sus búsquedas y sus resultados, es general, logra que el conocimiento parcial sirva, no necesariamente tenemos que tener un conocimiento global, sino que a través de varios conocimientos parciales podemos llegar a un conocimiento superior, que es lo que nosotros como, bueno, nosotros en el caso de acá en Topagasta y en Chile, los que investigamos el CEMI son bomberos. Nosotros para tener un conocimiento general del bombero, partimos con conocimientos parciales que nos van a permitir cumplir un cierto nivel, ¿ya? Es fiable, se reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocación. El conocimiento científico observa, descubre, explica y predice. Nosotros a través del conocimiento científico pescamos una situación real, la podemos observar, la podemos descubrir, podemos explicar el por qué ocurre, y podemos predecir eso, cuándo nos puede volver a suceder, o cuándo puede volver a pasar. Y nos va entregando un conocimiento sistemático de la realidad, ¿ya? Esto, para muchos de ustedes, quizás puede parecer un poco denso, que no pueden encontrar la relación entre el conocimiento científico, el método científico, la investigación de CEMI. Pero esta es una base fundamental que nosotros, cuando tengamos que demostrar nuestra hipótesis y explicarla, ya sea a través de un informe o a través de cualquier presentación, tenemos que tener conocimiento científico y a través del método científico nosotros vamos a poder desarrollar, comprobar una hipótesis o bien descartar todas las hipótesis posibles. O también no poder encontrar una hipótesis, eso también es parte del método científico. Como les comentaba, el método científico es el mismo método, es el más que nos puede llevar a revocar una hipótesis. Es el más insistente en poder comprobar lo que estamos diciendo. Bueno, vamos a conocer un poquito de lo que significa método. Viene del griego, meta, que significa hacia lo largo o el camino. En latín significa ciencia, conocimiento, camino hacia el conocimiento. ¿Ya? El método científico, el conocimiento, es el camino hacia el conocimiento. ¿Y cómo se crea? A través del conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Necesito una secuencia estándar para poder formular y responder una pregunta que puede ser algo súper complejo o también puede ser un ejemplo súper fácil. Es muy común que nosotros como investigadores de incendios vamos a un principio de incendio que fue originado quizá por alguien que dejó en una olla encendida, coroto, arroz, cualquier tipo de situación. Tenemos claro la causa, el origen, pero a veces no somos capaces de poder plasmar todo ese método científico a través de esa investigación. ¿Ya? A través de nosotros, cuando conozcamos bien el método científico. En dirección a la investigación de ciencias, se nos va a ser súper más simple el poder comprobar una hipótesis, se nos va a ser súper más simple el poder descartar una hipótesis. El método científico es un proceso de conocimiento que se caracteriza por varias situaciones. Algunas de ellas son el uso constante y restricto de la capacidad crítica de la persona. Todo tiene un racionamiento lógico. No va a ser una suposición que yo voy a creer algo, voy a suponer algo. Por ejemplo, yo como investigador de incendio lo puedo suponer porque una persona salió arrancando de los primeros de un evento que fue la primera persona o que haya sido parte o que esté involucrado en la causa del incendio. Lo puedo suponer que en una casa donde hubo un incendio y anteriormente hubo una situación de hubo una situación intrafamiliar, esa puede que tenga una inculación o también puede que no tenga una inculación. No podemos suponer, sino que todo es un racionamiento lógico. Busca la explicación de un fenómeno atendiéndose a lo previamente conocido. Nosotros vamos a utilizar todo lo que ya está escrito y no es necesario inventar cosas. Nosotros vamos a aplicar a muchas de nuestras cosas lo que ya está realizado por grandes estudios, por guías, por la LFPA, por otros compañeros investigadores, por su departamento, incluso por otras gentes de nuestra misma unidad. Así que no es algo nuevo que nosotros vamos a descubrir o algo que tengamos que inventar. La explicación es plenamente congruente al resultado de los datos de la observación. Nosotros una vez que analizamos y tengamos la comprobación de nuestra hipótesis a través del método científico, los resultados tienen que ser congruentes. No pueden ser incongruentes porque cualquier incongruencia nos va inmediatamente a descartar la hipótesis. Me voy a adelantar un poco, pero nosotros para poder comprobar la hipótesis quizás vamos a tener que hacer varias veces la comprobación de ella, pero basta que tener solamente una que no corresponda y esa hipótesis es descartada. Pero para comprobarla vamos a tener que hacer una o más veces. ¿Quién inventó el método científico? Bueno, es un grupo de científicos que se fueron, dentro de su investigación, fueron sintematizando. El método científico está Galileo Galilei, Francis Bacon, René Descartes, los musulmanes lo desarrollaron especialmente el científico alzalén entre los siglos XVII y XVIII. Francis Bacon utilizó este método en estudios de filosofía, como explicando el científico no solamente en los silencios de la eficacia física, también nos sirven para explicar cosas filosóficas, psicológicas, psiquiéticas, cosas intangibles. En 1637, el gran relé de Descartes estableció una estructura guía para realizar investigaciones de acuerdo a un curso del método. Tanto Alzaghen como Bacon y Descartes se consideran críticos en el desarrollo del método científico moderno. Como les consta, el método científico es un grupo, es la compilación de un montón de científicos que fueron desarrollando cosas por un punto más complejo que la investigación de incendios, pero que con el tiempo se fue reflexionando, y es lo que hoy día tenemos tanto para la comprobación de pequeñas hipótesis del sistema de investigación hasta el gran del tema complejo y hasta la medicina, ciencia, todo lo que tiene que corresponder. ¿Cuáles son los otros planes fundamentales? ¿A dónde lo vamos a fundamentar? En la falsabilidad. Diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos los precios negarían hipótesis por esta prueba. Es lo que les voy a contar recién. Nosotros para poder comprobar la hipótesis vamos a tener que hacer quizás muchas veces o muchas pruebas o someter esa hipótesis a un montón de situaciones para poder comprobarla. Pero si nosotros sometemos hipótesis a un resultado y ese resultado es negativo, vamos inmediatamente a descartar. Para Popper, constata una teoría que significa intentar refutar la mediante incendios. Hay un método, como dice Volver, que nosotros en vez de utilizar una forma positiva, sino que vamos a usar la forma negativa de tratar de, a través de un método, refutar toda la hipótesis para la audiencia a través de puro contraejero. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. Eso es importante. Ustedes tienen que tener la calidad cuando nosotros podemos comprobar, saber cuándo es probable, o cuándo no lo es. El que sea probable no significa que ese sea el método. La reposibilidad es otro de los cuidados fundamentales que tenemos. Se indica que nosotros podemos reproducir una investigación, ya sea a una escala natural, o bien a una escala, una menor escala. Existen muchos laboratorios, principalmente en Estados Unidos y en Europa, que ellos, cuando han tenido incendios de gran connotación social, o que han sido desastrosos, las pérdidas de vida humana iban reproducidos, en la escala real, lo que ha sucedido y se han aprendido muchas cosas, muchos estudios, y también parte del Código de Seguridad Humana. Entonces, nosotros, lo importante es que, muy importante es que todo hecho que vamos a investigar, podemos reproducirlo, ya sea en una escala natural, o en una menor escala. O bien, si estamos trabajando con escalas pequeñas, podemos reproducirlo en una escala superior. Lo que podemos reproducir en cualquier lugar del globo, lo puede reproducir cualquier persona, no necesariamente que esa reproducción tenga que ser la misma persona, para obtener los mismos resultados. Si nosotros entregamos una hipótesis y queremos que nuestros compañeros, en el otro lugar del mundo, en otro país, en su ciudad, puedan reproducirlo, ese resultado debería ser similar. Se basa, basándolo, obviamente, en la descripción del experimento original. Si nosotros variamos alguna variante, aunque sea redundante lo que le digo, vamos a tener resultados diferentes. comprobando si su experimento arroja similar el resultado a los comunicados por el grupo principal. Eso es importante, en ocasiones nosotros, en investigación, somos un poco cerrados, no queremos pedir ayuda a nuestros compañeros. Siempre es importante pedir ayuda a nuestros compañeros, ya sea del equipo o de otro equipo, de otro equipo de investigadores, que nos puedan ayudar a la hipótesis, porque esa ayuda nos puede, o bien, ayudar a comprobar, la hipótesis, o nos puede ayudar a descansar. ¿Ya? Eso es importante que lo podemos reducir. Bueno, el método científico, nosotros a través de una reproducibilidad, vamos a tratar de llevar este experimento, lo vamos a tratar de reproducir, y vamos a hacer una comunicación de los resultados finales. También podemos tener otro camino que a través de la accesibilidad, toda composición científica tiene que ser susceptible y hacer falso. O sea, yo todo experimento que vaya a pensar en un método científico, tiene por qué dar los resultados que yo espero, los resultados no podemos dar. También nos puede dar resultados que no solo esperamos, y también nos va a servir. Muchísimo el método para esas cosas. entendamos, y esto es importante y como investigador, nosotros tenemos que entenderlo y aprenderlo. El método científico nos va, nosotros lo vamos a utilizar para poder ubicar, encontrar, determinar causas, origen, fuente, pero también nos va a servir para descartar lo mismo, causas, origen, y fuente. El método científico, si yo no puedo comprobar cuál fue la causa y origen del incendio, también puedo utilizar el método científico para poder descartar. Ejemplo, tengo un incendio de una alta connotación social en un grupo económico importante, donde hay varios intereses, quizás, expresión política, donde hay expresión social, y directamente, o indirectamente nos están llevando hacia una, hacia un origen a través de la, la presión social, la presión mediática, la presión política, por ejemplo, nos llevan a un, a un, a una causa o origen, suponiendo intencionalidad. Nosotros, a través del método científico, podemos llegar a determinar la causa, el origen, la fuente, podemos llegar a clasificar la causa, pero si nosotros no somos capaces de poder hacerlo, sí podemos usar el otro camino, que es a través del método científico, poder descartar una causa. Y eso es importante, el método científico, utilicenlo no solamente para poder llegar a la causa y el origen del incendio, sino que también utilicenlo como ejercicio para poder llegar a descartar una causa. Y eso es un ejercicio supermente simple. Vamos a un principio de incendio, algo común donde tenemos claramente determinado el origen de la causa y entre compañeros hagan una tormenta de ideas y empiecen ya. Míralos, tenemos un incendio, la causa de determinada causa del origen y empezamos a dar ideas de lo que podemos decir. Y a través de ese ejercicio ustedes se van a dar cuenta que el método científico también nos sirve para poder descartar hipótesis, que también se utiliza mucho y que es una alternativa que utilizan muchas veces las defensas de personas que son disculpadas o bien se tratan de determinar cuando hay responsabilidades de personas que si quieren descartar la redundancia se utiliza el método científico solamente para poder desligarse a la responsabilidad sin importar lo vigente de la causa del origen. Eso pasa también cuando las compañías seguros dicen nosotros vamos a pagar todos los seguros cuando los eventos son accidentales y cuando son provocados no los vamos a acceder. Entonces hay muchas razones sobre el control de investigadores solamente para poder comprobar que el incendio no fue intencional sin importar el origen original de la causa. ¿Ya? Eso es importante. Fleming fue mi microbiólogo que accidentalmente descubrió la penicilina y que hoy no sirve muchísimo para algunas todavía para algunas personas que están en casa. En 1928 mientras estudiaban los cultivos de estos filococos aureos rasterias responsables de la formación del pus puro de su cultivo bacteriano se contaminó con un modo llamado penicilin y de ahí donde nace la penicilina. O sea nosotros a través de un error de un método científico podemos hacer un descubrimiento lo mismo que debería hacer en una investigación en el centro a través de un error podemos llegar a terminar la origen causa o bien para poder descartar de hipótesis que eso es importante. Como está el video. Ya. Vamos a entrar propiamente tal al método científico y la investigación de incendio. El método científico es sistemático tiene sus pasos claros y no necesariamente que nosotros podíamos inventar. ¿Ya? La guía 921 indica en su punto 4.3 relación entre la investigación de incendio y el método científico. El método científico ve la figura 4.3 que la tenemos al costado de la presentación ahí que su costado está al costado izquierdo de su pantalla es un principio de investigación que integra la base de los auténticos procesos científicos y de ingeniería entre ellos la investigación de incidentes de incendios se explica utilizando los siguientes pasos esbozados desde la 4.3 hasta la 4.3.9 4.3.2 a 4.3.9 Eso es importante y algo que quiero enfatizar porque nosotros estamos haciendo es ciencia aplicada estamos utilizando ciencias como la química la física matemáticas y un montón de otra de otra ciencia para poder resolver algo que sucedió así que todos nosotros como muchas veces los investigadores dicen oye sabes que yo soy bombero y quiero formar parte del del departamento investigador y dicen ¿qué es lo que tengo que estudiar? y mi pregunta es que tienen que estudiar de todo tienen que estudiar matemáticas lenguaje expresión corporal tienen que estudiar electricidad básica química básica la química tiene que estudiar material peligroso mecánica cuántica reacciones exotécnicas reacciones óxido reducción composición de la materia estado de la materia y un montón de otras cosas física tengo que aprender la primera la segunda de la física termodinámica termometría electricidad todo lo que significa nuestro magnetismo la electricidad a través de los nuevos métodos de creación y distribución de electricidad entonces nosotros como investigadores lo que vamos a hacer es aplicar una ciencia que está estudiado para poder probar una hipótesis algo importante en el 4 3.9 de nuestra guía 921 que ya sabemos cuál es la diferencia entre una guía y una norma selvo es la confirmación diferentes hipótesis pueden ser comprobables con la misma serie de datos cuando se usa el método científico la comprobación de hipótesis debe ser diseñada para reclutar hipótesis específicas falsificación de la hipótesis lo que hablábamos anteriormente los selvos en la confirmación se producen cuando un investigador trata de probar una hipótesis esto se puede dar como resultado de un fallo que lleve bien a considerar nuevas hipótesis o descartar en una forma prematura datos aparentemente contradictorios sin una evolución apropiada puede decirse que una hipótesis es válida solo cuando a la hora de reclutarla todas las comprobaciones más rigurosas han fallado eso lo entiendo como estaba diciendo nosotros cuando tenemos una hipótesis solamente va a estar comprobada cuando todas las comprobaciones incluso aún las más rigurosas han fallado pero cuando yo tengo una hipótesis yo le hago puedo hacer 10.000 comprobaciones pero me va a bastar solamente que me falle una para poder descartar ¿ya? bueno nosotros una figura bien y bastante importante en la guía es la 18.2 ejemplo de la aplicación del método científico en determinar el origen determinar el origen dice ejemplo de aplicación del método científico ¿cuál es nuestro ejemplo? determinar el origen primer primer paso tenemos que reconocer la necesidad ¿cuál es nuestra necesidad? se ha producido un incendio y tenemos un origen desconocido ¿ya? aunque nosotros lo conozcamos lo sepamos claramente al presentarlo en el sitio de suceso al lugar del incendio tenemos que definir el problema determinar el origen luego recopilamos datos ¿ya? datos básicos del sitio de suceso determinamos las condiciones anteriormente al fuego o al pre-fuego nosotros y quizás ya se lo habrán dicho Heriberto pero para la MGPA tanto incendio como fuego son sinónimos generalmente en el caso de acá en Chile se le llama incendio un fuego descontrolado que genera daño pero para nosotros como investigar el incendio tenemos que tener todas las variantes y vamos a definir que si un fuego o un incendio para nosotros van a ser sinónimos no nos va a importar determinar el tamaño del fuego o si fuera o no fuera de control ¿ya? entonces determinar condiciones previamente al fuego o al incendio la documentación de las condiciones posterior al incendio excavación exploración y la reconstrucción de la escena las declaraciones detectivos y observaciones declaraciones y en el caso nosotros tenemos las entrevistas información de los cuerpos bomberos alarma detector seguridad de datos eso alarma y detector son las protecciones ya sea tanto activa como pasiva del edificio donde se con lugar a un incendio y acá donde nosotros tenemos que tener muchísimo muchísimo ojo generalmente nosotros cuando asistimos al sitio de suceso vamos a hablar al sitio de suceso entendiendo que para todos es un común que vamos a asistir a un incendio posterior a hacer la investigación ¿qué nos pasa? no habrá el espacio cuántico de eso porque en ocasiones eso es un lugar donde la seguridad no nos permite trabajar ya sea con la seguridad del lugar donde se está haciendo existen lugares que son zonas calientes nosotros en ocasiones pedimos resguardo del incendio para poder ir a una hora más segura a toda pero la recopulación de datos es clave y esencial porque es limitada en su tiempo y si nosotros no somos capaces de aprovecharla nos va a llegar a posterior cuando queremos analizar los datos nos vamos a dar cuenta que nos faltaron recopilar datos entonces aunque sea un incendio o una emergencia simple en la cual los que estén es claramente determinada el origen igual hagan todo el trabajo importante en recopilar datos compruébenlo una y otra vez compruébenlo con los dueños de la casa compruébenlo con el primer bombero que llegó compruébenlo con la unidad estiriana compruébenlo a través de entrevista con las personas que se los compruébenlo a través de las marcas después compruébenlo a través de la recolección de un circuito cerrado a televisión compruébenlo a través de un análisis científico en un laboratorio o sea mientras nosotros tengamos la mayor dificilidad después de comprobar lo hacemos entonces es importante que nosotros aprovechemos nutritivamente cuando nos apersonamos así de un suceso para eso no tenemos que tratar presurosos sino que tenemos que tratar de capturar toda la información porque entendamos nosotros que la investigación de incendios parte con la educación de los bomberos para saber cómo se origen los juegos para poder entrenar bomberos y también para poder prevenir los incendios y viene una nueva derivada que la que utilizamos se está utilizando para poder comprobar hechos delictuales que en el caso de Chile el incendio es un delito ¿ya? un paréntesis si alguien tiene alguna duda por favor me la escribe y yo se la voy respondiendo ahora porque al final después se va adelantando mucho la presentación y como ustedes saben que hay un espacio en internet nos vamos adelantando los temas bueno como les comentaba es importante darnos el tiempo necesario para poder recopilar los datos en el lugar de la investigación si tenemos una escena que ocurre muy pocas veces como por ejemplo una explosión en su ciudad o una explosión de lugar dense el tiempo de poder estar harto tiempo poder visitarlo una vez otra vez poder recolectar la mayor cantidad de datos para que esa esa investigación sea fácil de poder determinar y también pueda servir a nosotros para poder presentar casos a otros compañeros o bien a otros departamentos y también nos va a ayudar mucho para nuestra experiencia personal y poder ir adquiriendo la experiencia que nos requiere el trabajo de investigación y eso una vez que nosotros recopilamos los datos tenemos que hacer el análisis de ellos muchas veces nosotros nos adelantamos en el sitio del suceso y empezamos a analizar los datos siempre es importante en el lugar de poder todo el equipo de investigación poder hacer un briefing una especie de evaluación de cómo vamos en la reclutación de datos que tenemos cada uno a lo que se dedica y siempre es importante poder tomar datos más allá de lo que no sea necesario aquí lo explico si nosotros tenemos determinado un origen a través de una declaración del dueño de casa de la política claramente que él estaba cocinando y se fue al baño a hablar por celular y se olvidó recopilamos igualmente los datos y hagamos igual el proceso de investigación científica porque eso nos va a ayudar muchísimo a poder tener la expertise más adelante en la recopilación de datos y poder determinar el origen nosotros vamos a analizar los datos una vez que recopilamos los datos vamos a hacer un patrón de análisis podemos hacer varios análisis de diferentes tipos el calor y el análisis vectorial ante la llama la profundidad de las expuestas char y el estado de calcinación el mapeo de acto en caso que tengamos un incendio que tenga el derecho de electricidad la secuenciación del suceso consideración de la dinámica del fuego de electricidad y incubación positiva que datos nosotros vamos a analizar así hablando de ejemplos claros nosotros como investigadores si no podemos determinar la causa y origen tenemos que ser capaces de poder determinar mínimamente cómo fue la dinámica del fuego si no podemos determinar el punto podemos determinar una zona o un lugar una habitación donde partió y nosotros como investigadores tenemos que poder indicarle a las autoridades o alguien corresponda y después que nos puedan podamos explicar cómo fue el comportamiento del fuego por dónde tuvo la inscripción de oxígeno por dónde fue la rastre por dónde se formó el penacho por dónde tuvo la propagación del fuego todo eso nosotros como investigadores del incendio tenemos que ser capaces de poder quitarlo otro importante analizar los datos post yo les recomiendo que una vez que tengan de hablar en el lugar de la investigación hacer una pequeña un briefing antes de poder cerrar o entregar al día el sitio de suceso para ver si nos llegan datos posterior a eso tener una reunión lo más pronto posible con el departamento para que la idea no se nos vaya tratando poder trabajar y posterior a eso con una semana y tiempo después una vez años incluso después donde su conocimiento y su expertise ha variado ha aumentado poder analizar nuevamente los mismos casos porque con su mayor expertise con su mayor experiencia que se dan a dar cuenta podemos revisar casos de años anteriores y vamos a darnos cuenta que vamos a salir a la misma porque incluso podríamos llegar a descartar alguna hipótesis teniendo un poco más de conocimiento se le vienen un poquito los mensajes bueno hasta el momento no tenemos ninguna pregunta una vez que nosotros analizamos los datos viene el desarrollar una hipótesis ya podemos una hipótesis del origen inicial una hipótesis del trabajo de origen y una hipótesis alternativa siempre ustedes nunca se contaminen con lo que indican los bomberos con lo que indica los dueños de casa con lo que indica otro investigador si usted viene como un investigador nuevo analice usted el lugar de investigación y posterior a eso haga su análisis ¿ya? siempre desarrolle una o más hipótesis a su origen inicial que sea más o menos coincidente para que nosotros podamos también a través del método científico podamos descartar ¿ya? una vez que nosotros desarrollamos la hipótesis viene algo que es bastante importante es poder comprobar o probar ese cuate si existe una fuente de inhibición competente en el origen si yo determino que hay un incendio que fue originado con energía eléctrica nuestra comprobación la primera va a decir ¿existe en el edificio energía eléctrica? sí, sí existe el lugar donde estaba ese esa plancha por ejemplo haciendo el ejemplo ¿estaba energizado? sí, sí estaba energizado ¿esa plancha estaba enchufada? sí, sí estaba enchufada esa plancha ¿estaba encendida? sí, sí estaba encendida ¿la persona estaba planchando? sí, sí estaba planchada o sí planchó ¿me entiende? es un ejemplo de hipótesis pero vamos a ver muy comprobado el origen se explica a través de datos datos empíricos marcas de juegos de marcas de juegos claramente nos va a indicar la zona la zona de origen está resuelto las contradicciones nosotros vamos a comprobar muchas contradicciones especialmente en la toma de datos y también quizás lo que se vaya en una hipótesis pero a través de la prueba nosotros rápidamente podemos poder descartar las contradicciones tiene un origen alternativo explicando igualmente bien nosotros cuando en ocasiones no podemos determinar el origen podemos dar varias hipótesis y podemos comprobar muchas hipótesis ¿ya? entonces una un origen puede que tenga varias hipótesis y nosotros vamos a hacer vamos a entregar al equipo y vamos a desarrollar cada una de esas hipótesis y definitivamente felicidad de una hipótesis final en lugar del origen el punto de origen y el origen suficiente para determinar la causa ejemplo de aplicación del método científico para determinar la causa lo que recién vimos fue el origen ahora vamos a determinar la causa reconocimiento de la necesidad nuevamente ocurrió un incendio no se conoce la causa definición del problema se ha determinado un punto de origen ya tenemos determinado punto de origen a través del método científico anterior y ahora nosotros como investigadores tenemos que determinar la causa vamos a recopilar los datos nuevamente y supuestamente los recopilamos la investigación y empezamos identificación de los combustibles en el área de origen identificación de las posibles fuentes de ignición identificación del agente oxidante identificación de las circunstancias es importante determinar el agente oxidante aunque algunos mencionaron los sí mismos están en el aire pero a veces hay otros componentes que ayudan a la reacción que son convulentes y nos van a ayudar a explicar de muchísima mejor manera la causa de ignición ¿ya? poder reconocer los combustibles en el área de origen aunque todos aunque se pongan solo que todo el mundo es combustible tenemos que tratar de determinar cuáles son los combustibles que existían en el área de origen que existían no estamos refiriendo a combustibles como acelerantes sino que todo lo que había en un área de origen si nosotros tenemos un área de origen que es un dormitorio todos los combustibles tienen el dormitorio la cama todo lo que tiene que ver con el conjunto de la cama los veladores los conjuntos el televisor el popero todo lo que se explica nosotros vamos a poder identificar los combustibles que existían en el área de origen vamos a terminar las posibles fuentes de emisión que pueden ser la electricidad puede ser un cigarro puede ser una vela puede ser un si tiene un origen intuicional vamos a poder determinar la fuente de como se originó la fuente de emisión y vamos a analizar los datos que recogamos todos esos datos pasimos análisis combustible vamos a determinar la temperatura de emisión de cada componente la cantidad el volumen o el peso análisis de la fuente de emisión a través de su temperatura la energía que requiere y el tiempo que requiere para poder llegar a su temperatura de emisión vamos a analizar el oxidante especialmente si es distinto al aire como les contaba recién en muchas ocasiones casi podríamos decir en el 99.999% del incendio el oxidante es el oxígeno pero cada vez que tengamos otro sí otro componente si llevamos un incendio y tenemos la presencia de cilindro de oxígeno tenemos de peróxido orgánico nosotros vamos a hacer una análisis especial donde vamos a tener un énfasis especial en la configuración del oxidante porque siempre nuestro objetivo generalmente es orientado a los combustibles pero cuando tengamos la presencia del oxidante vamos también a orientar nuestra nuestra mirada del oxidante que también contribuye así como los acelerantes para combatir para generar un incendio con mayor rapididad también puede actuar como una especie de acelerante ¿ya? y vamos a analizar las posibles secuencias de inicio es es algo que vamos a ir conociendo una vez que desarrollamos nuestra prótesis sobre la causa vamos a desarrollar varias hipótesis diferentes para cada posible fuente de inicio vamos a considerar una falta de fuente de inicio vamos a preguntar si acá no existía nada también no existía ninguna fuente de inicio que es también importante eso generalmente ocurre en las casas antiguas que están abandonadas que no están sin energía eléctrica están todos bloqueados y un rato va a haber llega un incendio y se quemó aquí no había existido acá ninguna fuente de inicio entonces empezamos a desarrollar nuestra hipótesis proponemos el combustible inicial para cada fuente de acuerdo con la recopilación de nuestros datos consideramos una hipótesis alternativa en caso de que nuestra principal no la podamos comprobar y pasamos al siguiente paso que es la comprobación de hipótesis está o estaba la hipótesis fuente de inicio situada en el punto de origen eso tenemos que ver de acuerdo con nuestra hipótesis tenemos que ver si ese eso es lo que nosotros estamos comprobando ¿está ubicado en el punto de origen o no está ubicado en el punto de origen la fuente de propuestas puede hacer arder al combustible inicial esa es otra pregunta lo que estamos proponiendo es capaz de poder arder el combustible inicial esto es importante nosotros generalmente cuando tenemos un incendio por cortamiento de vela generalmente se nos inflamó la vela volcamiento de incendio volcamiento de vela nosotros la vela en volcarse toma esa llama o bien ese fuego toma contacto a través de todas las formas de transmisión de calor no solamente de contacto directo sino que por conducción radiación y convección con el combustible primario que en este caso puede ser quizá una mesa o un colchón donde esté ubicada entonces la fuente propuesta puede hacer arder el combustible si yo tengo el volcamiento de una vela sobre una superficie quizá en un taller mecánico donde en los zonas de hierro ese combustible es capaz de iniciar el combustible primario que sería la mesa probablemente no segundo ese volcamiento de la vela que le explico yo ¿tuvo el tiempo necesario para poder iniciar el fuego en el combustible primario? la causa que estamos proponiendo es consistente con todos los hechos conocidos con el punto de origen con la marca del fuego con la entrevista que hemos hecho con los dueños con lo que nos indicó el primer bombero a llegar al lugar con las cámaras del circuito cerrado de televisión con los guardias del lugar con los testigos con todo lo que corresponde ¿se han resuelto las contradicciones? las contradicciones generalmente más que en la explicación del método no se nos ocurre entre las deducciones o entre las entrevistas en la entrevista se nos generan un montón de contradicciones pero esas contradicciones a través del método de circuito son fácilmente poder descartar hay otra hay otra hipótesis de la que estamos planteando que puede explicar el origen o la causa perdón dicho de este incendio algo similar que nos puede explicar y al final nosotros hacemos esa comprobación de todas las hipótesis que tenemos más de la hipótesis principal hacemos la selección de la hipótesis final causa del incendio lista de causas de las posibles lista de las posibles causas y información insuficiente para determinar la causa nosotros vamos a poder determinar o también no vamos a poder determinar la causa hay solamente incendios que nosotros podemos determinar solamente el origen y no podemos determinar la causa o hay incendios que nos vamos a poder determinar en un punto de ello pero sí nacionalmente eso es importante como investigadores nosotros podamos reconocer cuando podemos no podemos determinar podemos decir interminados bueno vamos a ver un poquito más de la recumulación de datos esta sección pretende describir las actividades más relevantes para la obtención de datos que permitan reconstruir la escena y hallar el origen del incendio se ve bien ¿no es cierto? me dicen no sé si pueden bajar el brillo a la pantalla para que se pueda leer mejor vamos a ver si nos puede ayudar con el brillo bueno recumulación de datos primero vamos a hacer una evolución de lugar alcance de la investigación y equipo personal necesario siempre que ustedes vayan a hacer una investigación traten de ir con la mayor cantidad de gente posible aunque se repitan las tareas siempre es importante mientras más gente tengan la regulación de datos más gente nosotros vamos a poder llegar vamos a hacer una evolución de la seguridad es seguro el acceso tanto por el calor o también es seguro porque existe la presencia de explosivos existe la presencia de vapores de gases que puedan ser peligrosos para nosotros y existe la seguridad necesaria con la explosión si es o no si vamos a hacer un orden del examen vamos a determinar la secuencia de la investigación si es que tenemos una zona muy amplia la vamos a determinar por zona que puede ser a través de una cuadrícula o un circular externo o un circular interno aquí me refiero vamos a partir de la parte exterior circuncidando el lugar hasta llegar al centro que no necesariamente puede ser el punto de origen o bien podemos partir desde el punto de origen del circular externo abriendo para poder recopilar los datos ya también podemos hacer un análisis a través de datos la secuencia a través de una especie de operación de un pigmento partimos desde el comienzo de la casa hasta bueno desde el comienzo del edificio o de la estructura de lo que estamos partiendo hasta al fondo de la palabra y vamos a hacer área circundante información de testigos toda información que testigos nos pueden entregar actualmente que hay mucho video el mensaje todos esos datos vamos a poder recopilar es importante y también se utiliza mucho cuando hay investigaciones de gran convicción de connotación social que una persona con computador parte del equipo vaya capturando todos los videos de la gente que ha hecho el video o ha transmitido en vivo o ha transmitido cualquier tipo de información relevante importante si usted como investigador no es bombero o bien es bombero y no está participando de la excursión del incendio es importante como investigador tomando videos tomando fotos haciendo entrevistas para poder determinar y iniciar la recopilación de datos vamos a hacer una recopilación en el exterior del inmueble una inspección del perímetro materiales de construcción del inmueble nosotros no recibimos inmuebles pero entiendan que también podemos investigar una industria podemos investigar un vehículo podemos investigar un bus un buque un avión un submarino podemos investigar un montón de situaciones pero sentir luz el interior del inmueble identificar áreas de mayor estudio identificar máscas de fuego carbonizadas etc alteraciones posibles interpretación de investigación acerca de pruebas físicas eliminación y la retirada de este combo nosotros sabemos que los bomberos van a alterar el sitio del origen del incendio a través de su maniobra de extinción también hay alteraciones pre al fuego por ejemplo una alteración pre al fuego es que alguna persona retire cuadros trofeos o cosas de valor sentimental para ella ante un incendio originado otra también alteración posterior al perdón pre al fuego es que un incendiario deje cerrado con llave y que nos pasó una vez y con con bastante seguridad personas del interior o bien también personas que incendiaron y escaparon velozmente y dejen todos los accesos abiertos ya acá vamos a determinar el origen del incendio a través de las marcas físicas de fuego la declaración hecha por las personas que han sido testigos del incendio conocían las condiciones que se daban en el momento de producirse el cilindro ya es importante la entrevista que nosotros podemos lograr y determinar en un de un incendio no sé si es que estamos bien hasta el momento vamos vamos analizando vamos a revisar un poquito algunas escenas de una imagen de lo que es la regulación de datos y sí el análisis de los fenómenos físicos y químicos de la iniciación desarrollo de evolución y método de efecto bueno para resumir el método científico es el único método utilizado para la investigación de incendio es un método sistemático que nos va a permitir el poder comprobar una hipótesis y poder descartar la hipótesis así que vamos a hacer una breve jornada de preguntas para que podamos nos quedan súper pocos minutos no sé si alguien tiene alguna duda o consulta vamos a esperar unos minutitos porque la señal se demora en entregar un poco un poco un poco Gracias. Le Acosta dice, ¿quiere decir que no debemos tomar en cuenta los aportes de testigos en la escena sean bomberos o gurusos? Sí, es importante que nosotros podamos tomar en cuenta todos los aportes, ya sean testigos o sean bomberos o no. Pero siempre nosotros vamos a tener que comprobar la hipótesis. Toda información que...